El pasado martes 20 de junio se llevó a cabo en el Instituto Andaluz del Flamenco la presentación de la 49 edición de la Fiesta de la Guitarra de Marchena, un evento musical que se realizará el próximo sábado 29 de julio a las 10 de la noche en la Plaza Ducal y que este año contará con entrada gratuita. Esta nueva edición de la Fiesta de la Guitarra, donde se estrenará como presentador Alejandro Luque, contará con las actuaciones de Melchor Chico, Rafael Dutrera, Manuela Carpio, Rubito Hijo y José de la Tomasa. Muchas gracias a ti principalmente, Cristóbal, por abrirme las puertas aquí del Instituto Andaluz del Flamenco. Es la primera vez que presento aquí la edición de la Fiesta de la Guitarra. Para mí un orgullo poder estar aquí, que nos haya abierto las puertas aquí a Marchena. Y como tú bien adelantado, para mí esto ya es, después de las elecciones que hemos pasado muy intensas, es el momento de ya empezar a planear las 50. No estamos ni presentando a la 49 y ya estamos pensando a las 50. Sin embargo, yo tengo que decir que esta 49 a mí me encanta esta edición. Podéis ver en el cartel que viene Rubito Hijo como uno de los principales estandartes de este festival. Hay que ir presente con nosotros. Gracias, Rubito, por venir con nosotros y estar con nosotros en esta presentación. Al igual que Alejandro, que tengo que comentar de que es el nuevo presentador de la Fiesta de la Guitarra. Ya llevamos muchísimos años con muy buenos presentadores. Te toca coger la batuta de que hay un nivel bastante alto y creo que lo vas a poder cumplir con bastantes expectativas. Luego comentar también de que va a venir Rafael Dutrera y va a venir también José de la Tomasa. Que José de la Tomasa, estamos hablando de una persona, una leyenda del flamenco, de que ya está empezando a despedirse de todos los establados y yo tenía que traérmelo a un lugar tan flamenco como es Marchena. No podía olvidarme de él y darle la oportunidad a todos mis marcheneros y a todas las personas de la región que quisieran disfrutar de un artista tan importante en el mundo del flamenco. Obviamente, Fiesta de la Guitarra. Tenemos que hablar de la guitarra, de los tocadores. En este caso, tenemos que continuar con el nieto de la saga, con Melchor Chico. Pero como hemos comentado antes, José Luis, eres una persona muy importante del flamenco y te espero yo para la edición 50 para que colabores conmigo. Tienes que venir conmigo y tenéis que ser mi asesor. No espero menos de ti. Así que espero que estemos hablando a partir de ya, para la 50 edición. Pero la 49 es la que nos toca ahora mismo y debo decir que Melchor va a ser un estandarte dentro de la guitarra en nuestro festival, acompañado de Manuela Carpio, de que Manuela Carpio lleva ya un par de años hablando conmigo para venir a nuestro festival y quería darle el toque de Jerez que le faltaba a este cartel, que yo creo que lo va a llenar bastante con mucha sangre flamenca de Cádiz. Decir que este es el principal cartel de la Fiesta de la Guitarra. Yo suelo llenar todo el mes flamenco con diferentes actividades de diferentes artistas que iremos anunciando por medio de las redes sociales a lo hago de este mes. Serán sorpresas porque mi fiesta de guitarra es una fiesta de guitarra que tanto promete buen flamenco al buen aficionado del flamenco, como puede aquí ofrecernos nuestro casi paisano, porque el pueblo de Casal ya está prácticamente machena por parte de Rubito. Tanto flamenco más actual e independiente que iremos anunciando estos próximos días para atraer al público joven, porque ahí queda tocar todas las ramas del flamenco para poder rejuvenecer poco a poco el flamenco. Sin nada más, me gustaría darle paso a nuestro flamante recién presentador, Alejandro Luque, que espero con mucha sinceridad de que vayas a dejar el tablado de Marchena por el todo harto. Así que te doy paso. Alejandro Luque se muestra agradecido y contento por poder presentar esta fiesta del flamenco. El periodista gaditano tiene un amplio currículum. Desde 2005 ha sido redactor cultural del Correo Andalucía y colabora con varios medios de comunicación. Su carrera periodística se inició en 1994 en Diario de Cádiz y Cádiz Información, para luego pasar a El País, periódico con el que colaboró durante cinco años como corresponsal de Cultura en Cádiz. Cofundador y subdirector durante diez años de la revista de literatura y pensamiento Caleta en Cádiz, siendo también fundador y coordinador de la revista digital Mediterráneo Sur. Como escritor, Alejandro Luque ha publicado numerosos libros, el poemario Armas gemelas, la novela Calle de la soledad antigua y la colección de relatos La defensa siciliana. Ganadora del cuarto premio Alfonso de Cosio de Relatos Cortos. Entre los trabajos de ensayo destacan la antología de poetas gaditanos La Plata Fundida, una biografía del cantador Juan Farina titulada Que me quiten lo bailao, palabras mayores que analiza la amistad entre Jorge Luis Borges y Fernando Quiñones y viaje a la Sicilia con un guía ciego. Una sugerencia para seguir las huellas de Borges en Sicilia, traducido en 2009 al italiano. Muy buenos días a todos. Cristóbal, Víctor, compañeros, maestros que están aquí presentes. Bueno, ustedes saben que yo soy más de escribir que de hablar. No me prodigo tanto como otros compañeros en lo que son las presentaciones, los festivales, etcétera. Pero cuando me llamaron de Marchena para hacerme esta propuesta y sobre todo cuando escuché el cartel que había este año, mi primera tentación fue preguntar cuánto había que pagar para estar allí, porque realmente me pareció un cartel irresistible. Son todos grandes maestros. Creo que he escrito alguna vez sobre todo, pero principalmente los he escuchado, los he visto en directo, los he disfrutado y me parece un auténtico lujo para Marchena y en general para toda la afición flamenca poder contar con un cartel como este. Efectivamente, este festival, que ya tiene casi medio siglo, si nos paramos a pensar lo difícil que es cumplir medio siglo para cualquier cosa, pero más todavía para un evento cultural, es casi una hazaña, o sin el casi. Así que mi más sincera enhorabuena y que efectivamente vayamos ya enfocando hacia ese 50 aniversario. Como decía, a lo largo de ese medio siglo este festival ha tenido grandes presentadores, gente, conocedores del flamenco, comunicadores excepcionales. Yo simplemente espero estar a la altura o al menos hacer un papel lo más decoroso posible y desde luego lo que sí garantizo es que creo que desde el escenario y al lado del escenario voy a ser uno de los que más disfrute de este festival. Marchena es tierra flamenca, tierra de saeta, tierra de afición, tierra de raíz, tierra de creadores también y creo que tiene el festival que se merece y va a tener la 50 edición que se merece también. Así que enhorabuena a los organizadores, muchas gracias a Cristóbal de nuevo por la hospitalidad y os esperamos a todos en esta cita excepcional. Muchas gracias. En esta ocasión los marcheneros disfrutarán de un gran elenco conformado por una diversidad de artistas. José de la Tomasa nace en Sevilla en el año 1951. Casi siempre alternó cantando, en fiestas familiares y en reuniones de cabales. Su revelación artística se produjo al ganar el concurso de Mairena del Alcor donde formó parte del grupo Triana. Entre sus reconocimientos está el ganar el concurso nacional de arte flamenco de Córdoba en 1976 y el premio Manuel Torre por Seguirillas y Tonás, entre otros. A partir de ahí le llegó su consagración como un gran cantaor del cante flamenco. Por su parte, Rafael Dutrera comenzó a cantar en la taberna de su padre El Punto, donde diariamente brotaban cantes de gargantas aficionadas que provenían de trabajadores del matadero municipal y del campo. Poco después empezó a hacer sus primeras actuaciones. Ha tenido el honor de acompañar a guitarras como la de Tomatito, Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo y el maestro Paco de Lucía. Melchor Chico, otro viejo conocido de nuestra tierra, es un tocador flamenco de Marchena nacido el 21 de octubre de 1971. Heredero de la familia de los Melchores de Marchena, nieto de Melchor de Marchena y sobrino de Enrique de Melchor. Desde temprana edad, instruido por Antonio Cortés y por Enrique de Melchor, influido por grandes artistas como Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Tomatito, además de su tío. Pronto comenzó su carrera de artista flamenco y formó parte de un trío de guitarras a Duque Sarsinga y compartiría cartel en grandes festivales junto con su primer maestro Antonio Cortés y Juan Reyes. Poco después entró en la formación de Rocío Jurado por cerca de 10 años. Actualmente forma parte de la agrupación La Bellaz, donde practica flamenco y jazz fusión. Manuel Acarpio baila ahora de puro flamenco. Nació en Jerez de la Frontera, en el barrio de San Miguel, en el año 1968. En sus apellidos arraigan dos familias y las que no se entendería el flamenco actual. Empezó pronto los escenarios impulsada por su primer maestro, Cristóbal el Jerezano, siendo Manuel Morao quien le incluye en el espectáculo España Jerez, girando por todo el mundo. Además ocupó la posición de directora artística de la última edición de la fiesta de la bulería de Jerez. El elenco termina con Rubí tu hijo, un viejo conocido de esta casa, ya que hemos podido disfrutar de él tanto en el espectáculo Canto a la Navidad como en el programa de RTVE Marchena Música en Clave. Cantador flamenco de la vecina localidad de la Puebla de Cazalla, relacionado con el flamenco desde muy corta edad dentro de su familia, ya que de todos es conocida la popularidad entre los buenos aficionados a este arte de su padre Manuel González Parrilla Rubito de Pará, el cual participa en numerosas peñas y festivales flamencos, además de ser un reconocido saetero. Con ese entorno nace, crece y se forma como cantador Rubito Hijo. Pronto empiezan sus primeros pinitos cantaores y sus primeras comparecencias públicas, llegando hoy a ser, como lo denominan los aficionados, un gran cantador. En esta ocasión Rubito Hijo irá acompañado del guitarrista Antonio Cáceres. El artista agradece poder formar parte de esta nueva edición de la fiesta de la guitarra junto a los diferentes artistas del cartel. Bueno, pues en primer lugar daros los buenos días a todos. Las gracias por la invitación y gracias a Cristóbal, al amigo Bicho por la confianza depositada en mi persona para la fiesta de la guitarra. Saludar a compañeros y maestros, amigo segundo, al maestro Curro Fernández, al maestro José Luis, al cual me une una amistad grandísima y también artística, porque he trabajado con él muchísimo y si es buen guitarrista como persona es aún mejor todavía. Deciros que he encantado de formar un cartel con tantos buenos artistas, buenos compañeros, con el maestro José de la Tomasa, que se le hace justicia, al cual yo creo que debería estar en muchísimos más sitios. Pero bueno, esto es como es y como viene, como yo digo. Decir que yo cuando, cada vez que voy a Marchena, para mí es satisfacción, pero también es un poco de estar en el sitio donde todo el mundo quiere estar y es complicado a la vez. Muchos nervios que se pasan, porque no se pasa tan bien como se cree la gente. Yo por lo menos paso nervios. Y ya son unas cuantas de veces las que voy a poder estar con este año en la fiesta de la guitarra y el orgullo es inmenso. De verdad, darle las gracias al ayuntamiento y ha visto a la parte que le toca. Y solo espero que el día 29 Marchena se llene de arte y de buen flamenco entre afición y artista, que es lo importante. Así que nada, prefiero hablar el día 29 y darle las gracias a todos y a Cristóbal por cederme la palabra. Muchas gracias.